El secretario de Educación Municipal Oscar Jaramillo en entrevista concedida al programa de opinión primer plano enlace televisión se refirió una vez terminado el paro de los docentes, ¿cuándo sería el regreso de los estudiantes a los colegios oficiales? Tomamos el calendario escolar actual como estamos, estamos en vacaciones, los muchachos debieron haber salido el 9 de junio a vacaciones y regresarían el 4 de julio, o sea estamos en un proceso de vacaciones. Los docentes debieron haber salido en tiempo normal, debieron haber salido el 15 a vacaciones después de su semana institucional que todavía no la hemos realizado por cuestiones del paro, pero y entrarían también junto con los niños a partir del 4 de julio. Se espera entonces concertar con los sindicatos de los profesores según directiva del Ministerio de Educación para fijar la fecha de reinicio de labores y el cronograma para recuperar las semanas que no se editaron clases por motivo del cese de actividades del Magisterio. Hasta ahora nosotros tenemos como administración municipal, tenemos 21 días calendario sin estudiar de los niños, entonces ese es el tiempo que tenemos que recuperar, en la medida que eso se recupere, los docentes también van a ir recuperando el tiempo dejado de trabajar. Mientras que el gobierno nacional nos cumpla con los traslados presupuestales a las cuentas de los municipios y de los entes territoriales, no solamente de Barranca, porque Barranca no es el único que tiene el problema, es un problema de carácter nacional, en la medida que los recursos lleguen al municipio nosotros iremos desembolsando y haciendo los pagos a los maestros. Ahora el municipio espera el giro de los recursos de la Nación para el pago de salarios a los profesores como sus primas y el reajuste aprobado para este año.